¿Quiere dedicar un tema bonito para ustedes? Vamos a bailar con sabor este tema para la banda sabrosa de San Agustín Vamos a bailar desde mis grandes amigos el grupo Quintana El final de nuestra historia ¡Vamos a bailar! ¡Venga, cabrón! ¡Sube! ¡Gep, gep, 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 ¡Saltalo, Miguel Martínez! ¡Saltala, cumbia! ¡El increíble sonido, Samurá! ¡Y piernaza! ¡Lino y buen dragón! ¡Vamos a bailar! ¡El final de nuestra historia! ¡Vamos a bailar! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡Un sabor y grifos chingidos! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡El más sab, el más sab, el más sab, el más sabroso! ¡Falta, Miguel! ¡El final de nuestra historia! ¡Y este es el estilo y el sabor! ¡El sabor y grifos chingidos! ¡Vamos a bailar! ¡Quintana! ¡Y esto es para Alex! ¡El sabor y grifos chingidos! ¡El sabor y grifos chingidos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Un éxito para Roger Vick del sonido azteca! ¡Para mi niño en el leite es Medina! ¡Va la aventura! ¡Vamos a bailar! ¡Oye nada más que un viol! ¡Dice! ¡Con G! ¡Refrán de esa maluca! ¡El más sabroso! ¡Kiko Berger, Tocic, Neluco, Jack! ¡Wincho, Negrete, Babachis! ¡Laco, Beber, Ruchy, Minorejas! ¡Cuna! ¡El Chaparrito, Robby, Bloco, Limbole! ¡El Tolleras y Recita! ¡Y Tungy! ¡Para el Chucky! ¡Padrino Dola! ¡Y para el magnífico inquieto! ¡Venga, Sáenz, Sáenz, para el Chicle! ¡Ya en Rosen, New Year's! ¡Y los niños sin amor! ¡Para Tania! ¡Presa de Defensala! ¡El más sabroso! ¡Porto, Música, Auta y Sabor! ¡Céptate, Gollamos de Corazón! ¡El Chica y Serfosa Brenda! ¡Su bebé! ¡El Camino! ¡Sabroso, Neles! ¡Los más hijos de mayo! ¡Cueños negros! ¡Vaqueros! ¡Postes! ¡Cabelones! ¡Pis linda Marisol! ¡El Ponce! ¡Oy! ¡El más sabroso! ¡El Friel! ¡Venga para el Friel! ¡Interfón Plus! ¡Caquito de Chaneque! ¡El Palo! ¡Panet Chuecos 1 y 2! ¡Panet Ollera, Siel Pepe! ¡Y sus partidas fue para Sabor Paola! ¡El Pico de Callejón! ¡Estra historia! ¡Panet Ollera, Siel Pepe! ¡Panet Ollera, Siel Pepe! ¡La Rusia! ¡Venga para! ¡Panet Ollera, Siel Pepe! ¡En la Atlanta, Georgia! ¡El Manzabroso! ¡Qué poquito de defensora, mi compadre! El Chino, el Magnífico, Jimmy Pollos, uno, veintitrés, la Tierra, cuarenta y seis, poniente, toda la Robicuda, el Grito de Miguel López, Poquitos, de Pensada, Solideros, al Grito de Guerra, el Más Sabroso, Kevin, Servan, Esa Noche, la Uca Manía, Poquitos, de Pensada, Solideros, el Magnífico Mayor, para el Richa, el Magnífico, aquel le dan los gorritas de filanjas, Pajarito en el Cielo, el Chico de Anteño, Reña de Clavijero, ahí va, venga para mi niño, Checo Zulidor, siempre de corazón con el Miguel López, el Más Sabroso, para el Checo Zulidor, el Más Sabroso, ahí va, para mi hermosa Lili Mondragón, el Más Sabroso, el Más Sabroso, siempre de corazón con el Chivón de las Jaminas, el famoso Dalito Sabonaito, la Prueba en Salocho, Santo Toribio Martínez, Intervesando Chico Fantasma, el Soñeras, Pepe Zamor Paola, Primo de Caixón, Champadroja del Monte, Paldi Gilu Quinenes, el Vaquero Yeluba, Internacional de Suello Negro, Chico Lechiguet, para mi linda Stama, y la señora Gaby, Mami de Mami, Venga para los, oye nada más, para los carrales y los pocos borros, Llamo Zó, Reña de Clavijero, Primos de Clavijero, el famoso Saga, el Treco, el Co, y toda la banda, de Mepisaba, Puño, lo que más les duele, es que seguimos haciendo historia, todos los niños Greixi, San Agustín Tresco, con el chicle, el primo y chucho, estos chicles, ronas, dinas, como, para la hermosa Lucero, y para el más rico, el Nicolio Rosero, una promesa de amor, Lupita, te amo, y te llevo mi corazón, del famoso Eto, para los guerreros, niños Greixi, sonidos de Patresco, Panisgrati, Paquito, Viña Isidro, Viña Calero, está en su canalito, el Vicky, el Demoledor, sonido payaso, el increíble sonido, ahí, ahí, siente la entusia, bien, 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 el más sabroso, el más sabroso, damos dos, salimos atrás, cuando llegamos, tres puntos damos, son chugui los pequeños chukitos, Aliso, el pequeño chukito, la linda británica, el más sabroso, el más sabroso, venga pa' Lupita, las chicas, Greixi, venga, se va a empezar para Armando, y trae de el fan club, pequeñita, María, que, más suena, pa' que lo baila el magnífico, su pequeña arena, maté, sus dientes, y todo el año, el más sabroso, en los ángeles, California, contigo, mi grama, el famoso, tres amanzalocos, y comprenme, el famoso, lleno, ochenta y dos, y, bom, 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 niños, de los doctores, de los ángeles, un 13, niños, el más sabroso, y, se yuca, malditos, Juan, chico, veinticinco, mi niño, el chucky, para y, martín, el alito, el barrio de Jesús, el sabor, para milita, huelita, el más sabroso, para el trigo, inquietos, o cotidrán, su amor, Santi, el más sabroso, y, que, mire, siempre con el sabroso, todas las zonas, vía y fin, chico, el más sabroso, vamos a derretar, Miguel, Juan, Dios, toma, Tomás, y, Yanet, y, 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 malditos, inocentes, para Chuchifay, y, 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 el más sabroso, y, 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 ¡Sajor!